Bueno, efectivamente tenemos lo más reciente, se mantiene como categoría 3 con ráfagas de 150 millas por hora. La presión no ha variado, se mantiene en 933 hectopascales y el viento sostenido circular al lado del ojo, alrededor del ojo de 120 millas por hora. De manera que en estos momentos sigue golpeando a Cuba, centro occidental y ya se comienza a sentir en el sur de Florida, incluyendo los callos. Entonces, ¿dónde pudiera estar ya en horario de la madrugada? Estamos hablando que aproximadamente después de la medianoche debe cruzar por las inmediaciones de Cayo Hueso. La proyección actual no lo mantiene como categoría 4 al tocar tierra por segunda vez en las inmediaciones, tal vez al norte de Fort Myers, Sarasota, esta zona. Pero pudiera estar encima de la bahía de Tampa y la ciudad de Tampa como un fuerte categoría 3 con 120 millas por hora. Y esto sería mañana en horario de la noche para entonces comenzar un proceso de llegar hasta el norte de Florida como categoría 1. De manera que todavía sigue siendo y posiblemente una trayectoria que va a variar poco. La única diferencia en estos momentos que se mantendría como categoría 3, pero el impacto puede ser similar a lo que estábamos viendo anteriormente como un huracán categoría 4. Aviso de huracán para 18 millones de personas y vigilancia que se extiende hasta la zona de Atlanta, Georgia. Es lo que tenemos. Situación poco usual llegando hasta prácticamente el extremo norte de Georgia. Así que esa situación se mantiene. La posibilidad también de tornados principalmente en el sur de Florida en las próximas horas. Y los vientos irán aumentando. Ya hemos sentido ráfagas superiores a 70 millas en algunos sectores. 67 en Cayo Hueso. En estos momentos 61 grados. Así que el huracán todavía promete ser un gran problema y pudiera haber en algunos sectores catástrofe en la costa oeste de Florida.